Bueno, ya que estoy en un nuevo video para el canal Ahora como veis estoy en la demo de FIFA 18 Voy a jugar un partidillo a ver que tal La primera vez que lo pruebo en la demo aquí A ver lo que hay City Vamos a hacer el derby de Manchester Vale, local Y también si queréis ver el camino, suscribiros al canal Si llegamos a 400 subs y subiré el camino de la demo Así que todos los que estéis viendo este video suscribiros A ver que tal el juego Es la primera vez que pruebo el juego De la demo, quería decir Bueno, comentarios están en ingres No pasa nada ¿Quiénes son? Martin Taylor y Alan Smith Sí Si queréis que suba más FIFA 18 Suscribiros al canal también Y darle like a este video Que si veo muchos likes Dale videos con mi hermano Que mejor que jugar Contra la máquina, claro Uy Ander Herrera Vale, aquí está Uf Me creeré con el FIFA 18 Con Agüero A ver las elevaciones Bueno, la demo de FIFA 18 Que golazo, ¿no? De Agüero ahí Y pumba Puedes ver exactamente Lo que decidió hacer allí Y lo ejecutó Bueno, es Manchester City en frente Lemanja Matic También he pensado Que cuando tenga el FIFA 18 El juego completo Abrir algún sobre Y eso Y si queréis que abra un sobre Suscribíos al canal Si veo que llegamos a 500 subs A ver, subiré alguna Pack opening De FIFA 18 Si no llegamos a 500 subs No subiré ninguno Un tiro hecho Un tiro, un gol a puerta Si me cambio rápido Eso lo tengo que probar A ver Como he hecho todo eso También hemos hecho subir todo el camino Pero bueno Cuando tengo que jugar a mi hermano Todo todo por el subiendo Solo por el subiendo Cuando juegue yo Y lo más seguro Que lo subo a mi canal de Twitch Y lo más seguro Que lo subo a mi canal de Twitch Es un capítulo hoy Y mi canal de Twitch Se llama igual que este Lucizone24 Si queréis ver el fracido de este también Pasad por allí Danilo Falta Que falta Ha hecho Pero bueno Que falta El hombre mira lo sané, llega y cole sané madre mía City como esta 2-0 al United ya bien profesional también yo ya he visto el camino de DJ Mario quizás yo te disto y lo he visto empezar pero bueno lo malo es que ya se empieza el camino de todas formas si puedo subirlo al canal lo subiré si veo que ya va a estar correndo sub o más de 400 arriba, venga eh, eso no falta o que nada, nada que lento, madre mía, le ha costado arrancar tiene muy poca aceleración, ¿no? como se dice madre mía, eso es que no te pido preparar no puedo hacer nada contigo mira, 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 Silva ahí está, golito de Silva y el mejor jugador del mundo, David Silva bueno, jugador favorito, mejor dicho bueno, tercero de Manchester United y eso que soy un profesional, ¿eh? bueno, luego después en el juego sea más difícil vamos a ver esto, así la demo va, vale, Jesús, un hijo tú está ahí madre mía, 4-0 tú vaya tío de Gabriel Jesús vale bueno, el primer partido está bien, 4-0 Jesús bueno, pues acabo el partido, en el derby de Manchester 4-0 ganado tú, no vas a ganar por tanto es así, si queréis que suba FIFA 500, suscribiros y si queréis ver el camino mínimo, 500 shows a ver si yo antes de que salga el juego hemos llegado ya a 500 y si os ha gustado darle like también así que hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós